Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy somos gente fina, gente de la alta sociedad. Hoy nuestro segundo apellido, aparte de Gastelum, es Lascurain. Hoy venimos a hacer derrochadores. Vamos a ir a una playa, a otra playa que está aquí cerca, a una isla. Vamos a ir a Isla Mujeres y rentamos un yatecito. Está pequeño, pero está bien para los pasajeros que somos. Aquí venimos, la verdad es que no sé cuál va a ser. Ahorita se los voy a mostrar. El niño ese, ¿vieron lo que dice? Es que comía champú de chiquito. Vean qué perro camina este niño. Mila, camina bien, güey. La verdad es que se está haciendo un calorón de la remierda. Vean, el yate ese se derritió. Se fue del lado del calor. Esta va a ser nuestra nave acuática el día de hoy. Vale, desde que fuiste al espermatozoide más rápido, tú sabías que tú te merecias esta vida, ¿verdad? De reina. Hermosa. Ay, 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 ay. Tengo que adorcito para que no se le sanconche la piel a mi gordita. Vale. Tía, por favor, deja de grabar. Yo no ando ahorita en modo artístico. ¿Quién va a querer agua? ¿Quién? ¿Quiénes son, mi amor? ¿Quiénes son? Acá vienen los guardianes de la bahía. Los padrotes, los patrocinadores. Háblale, mi amor. Grítale. ¡Papi! Papi, ven, dile, ven. Dile que venga. ¿Quién es? Los chitres, su guarnición, ensalada, robos. ¡Quítense los botos! ¡Quítense los tenis! ¡Guau! Esos pasitos ni en bailando por un sueño se los aventaban. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Qué perra, qué perra! ¡Ven! ¡Ya te viste a roca! ¡Ahí le va! Igualita me voy a ver. ¡Adiós! 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 ¡Ven qué belleza! ¡Qué maravilla de Dios! ¡La pared me inspiraba! Sí, está muy bonito. Mira, acá está su maquita y está su puesta. La chita parece... Ese yate íbamos a agarrar, pero nos dijeron que refrescaba mucho y como la Anya trae gripa, mejor no lo agarramos. La tripulante más pequeña valió maíz. Para que llegamos a la isla, ya nos estacionamos. ¿Quién me pidió coca? ¡Ey, Lana! La Angelique Boyer y el Sebastián Rule y yo. Me falta poquito, va a estar armado como gato eso. Levanta mucho el brazo derecho. ¿Quién es la izquierda? Derecho. ¿Ah, qué tiene? ¿Qué te ha roto, plebe? ¿Dónde la compré esta, mano? ¿En Japón? En Singapur. Fíjate, en Singapur. Ahí en Culiacán, las de Culiacán no se te rompen. Sí, en Singapur la compraste. Pues aquí estaba desde que la compré. No, pero... ¡Ah! Dijo. Eso demuestra la humildad que tiene el cliente en casa. Si fuera humilde, trajera. Si no fuera humilde, en realidad, trajera una playera con uno. Como estamos de vacaciones, aquí tomamos coca. En Culiacán yo no tomo coca. Yo sí. Pero aquí fuera sí, te tomo coca. Yo aquí también. Esta no es mía de ella, pero esta yo me voy a chingar una también. Mira, yo aquí, allá, donde está yo, se tomo coca. Sí, pero tú no. ¿Tú te haces el tanto en el que a mí no me gusta la coca? A mí sí me gusta con hielo. Pero ahorita no encontramos hielo. Aquí está bajito. Aquí donde los vamos a estacionar está bien bajito. Vean el tigrito este, le vale tanta madre. Milan, ¿vas a subir ahí? Yo sí. A ver, Milan, aviéntate. ¿Mande? No, sin chaleco, ya. No, no, no se pate, se lo pate. Te vale más. Ven. ¡Mirate! ¡Ayúdenme! 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 Tíralas cuando me jubile. No diré nada, pero habrá señales. ¡Ey! Te estoy viendo que estás viendo a la señora, ¿eh? Me gusta mi agua. Mi nana, mi nana. ¿Cómo es donde tú tienes que bajar mi nana? Y nada, que ponga alguien ahí. Es mi nana, a ver, ¿qué a cuál nana tuya? ¡Hijo de tu perro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! Mi papi se encontró una estrella del mar, miren. ¡Papi, se mueren! ¡Métela al agua! ¡Métela! ¡Métela! ¡A ver! ¡Papi, pero o sea, métela! ¡O sea, húndela en el agua, pues! ¡Enséñamela aquí! ¡Aquí enséñamela! ¡A ver, de cabeza! ¡Ya métela! ¡Está prohibido acá! ¡Sí, está prohibido! ¡Métela! ¡Es que me picó! ¡Sentí que algo me picó! ¿Y qué pedo? ¿Ahí se va a quedar o qué? ¡Ahí se va a quedar, amada, casi no se mueven! ¡Si tú a mí no, no, no! ¡O sea, que son como yo, huevón! ¡Mira! ¡Si caminan! ¡Ya se despertó! ¡Mi amor! ¡Épale! ¡Y ese look! ¡Para mí no! ¡Vamos a tomar eso! ¡Para mí no! ¡Para mí no! ¡Pero voy a tirar al agua! ¡No! ¡No! ¡Mira el agua! ¡Éale, éale! ¡Mira el agua! ¡Mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda borracho, anda borracho, anda borracho! ¡Mira! ¡Hola, dile a los pajaros, hola! ¡Anya! ¡Ahí no! ¡Ay, ay, ay! ¡Anya! ¡Hola, Ania! ¡Bien, mi amor! ¡Ay, espérate, mi amor! ¡Viste, mi amor, viste! ¡Aya, amor! ¡Férate! ¡Férate, espérame, espérame! ¡Férame! y adiós adiós mi amor es una malagradecida y jaira su abuela haciéndole castillos con todo el amor del mundo 4 4 4 4 4 1 victoria Dile a tu tía Vitoria que no, yo sí ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, eso te gustó! ¡Tírala! ¡Andre! ¡Tírala, chingada! ¡Tírala a tu tía Vitoria! ¡Tírala a tu tía Vitoria! ¡Todos conmigas! ¡Todos! ¡Todos! ¡Tírala a tu sapi! ¡Tírala! ¡Tírala! Vean, doña Florinda va bien enojada porque no la dejaron meterse al círculo que hicieron ¡Acércala, Víctoria! ¡Acércala y dile que no! ¡Mi amor! ¡Para dile que se meta! ¡Dile que se meta! ¡No! 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 ¡Sí, dice! ¡No, no, no, no! ¡Me va a odiar! ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡A su propia madre! ¡Ay, mende y respetuosa! ¡Pégale, Vitoria! ¡No, dile! ¡Se ve enojada, se ve enojada, se ve enojada! ¡Eres una señora atrapada en el cuerpo de una bebé! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me está revolteando! ¡Mira España! ¡Mira! 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 ¡Papá del castillo! ¡Mira! ¡Aquí el dedo! Es unower. ¡Mira! ¡Mira! subete arriba de tu papi subete arriba a ver estoy enterrando a tu papá para que se desestreche un poquito subete mi amor subete en tu papi papi no 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 mi hija me esta deshaciendo las chichis no hija es el sueño de tu papá a nadie nos gusta que nos lo destruyan mejor dale un besito a tu papá un besito a y y y y y y que tal ¿Qué te pasó, cuñado? ¡Ay, qué bubis! ¡Ay, mira! Él empezó, el que me empezaron le tiró a él. ¿Qué te pasó, cuñado? ¿Qué te pasó, cuñado? ¿Qué hermosa melodía, bebés? Me da como, no sé, algo. ¿De loquita? No. ¿De loquita? Sí. ¿De loquita? Sí. ¡Qué bubis! Amor, pareces la macha y el oso. No. Con peluche en el estuche. Mucha peluche en el estuche. De hecho, en todos los estuche. Los pajaritos enamorados. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pararon la música? Yo la quité. ¿Qué pasó? No, 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 no me quitan las melodías. No, arriba las manos. Ella, 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 ella. Ella sabe, madre, que anda en Cancún, en Islas Mujeres. Ella, 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 ella. Ella se siente igual que cuando andan al tanto. Ella es completamente turista. Pero al contrario, esta playa donde... Épale, épale, esos pasitos. Este es el futuro de Sinaloa. Este. Vean el otro. Ay, no, no, no. ¿El quién? El futuro de Sinaloa y el futuro de Javi. El futuro de Sinaloa y de Zapopan. Ay, no. miren es un barco pirata hacen show ahí arriba dura buen ratito verdad amor yo creo que quiere empieza como a las 5 de la tarde en el camino se encuentran dos barcos ese con otro y se empiezan a agarrar a golpes según y avalados y cosas así ya nos subimos hace mucho la venta si está muy chilo ya venimos de regreso a el puerto se nos hizo de noche duró más o menos seis horas el recorrido de lo que estuvimos establecidos ahí en el mar vean ese culo fabuloso que viene aquí chgas que sale cada día vean el cochinero que se junta aquí en gangún viva garita cabrano viva ¡Gracias! En esto terminó la noche Y pues a este video Ya le tocó ser terminado En Culiacán Porque pues porque sí Porque se me olvidó terminarlo ya la neta Aparte ya yo dije Yo voy a grabar tres videos nada más del viaje Y ya de ahí me voy a dedicar a disfrutar Y sí, así fue Aunque realmente sí disfruté muchísimo Me encantó, nunca había ido en modo familiar Era la primera vez que mis papás Iban Y la neta la pasé muy bonito Me gustó mucho, Ania Julia disfrutó mucho Kevin y yo disfrutamos mucho Con ella Carmen le gustó mucho Todo estuvo muy bien, la neta regresé Muy feliz, muy en paz Y agradeciendo claro a Dios Y a ustedes también por su apoyo Porque pues siempre están ahí Ya sé en los comentarios Y a veces me mandan muchos mensajes De que oye todos en tu casa vemos tus videos Todos juntos en familia y así O nos sentamos a comer Y los vemos y cositas así Y la neta sí me da como que Mucho sentimiento de felicidad Yo soy un llorona Yo por todo lloro No mames no sea Soy re lloroncísima Muchas gracias Espero que les haya agradado este video Fue algo tranqui Fuimos Era la primera vez que Ania Julia En un yate Le gustó mucho Le gustó mucho No la podíamos sacar del mar Ahí quería estar Andaba baile y baile Etcétera, etcétera Hubo unos momentos que también no les grabé Que a veces como que se me olvida Que soy youtuber No manchen Cómo se me va a olvidar eso Neta a veces se me olvida eso Y me dicen Que mira amor graba esto Amor graba esto otro Así soy yo con los plebes Yo con la Carla y con la Erika Así son Si andan grabando Yo de que plebes graben esto Graben esto otro y así Pero es que a veces a uno se le olvida Y realmente se pone a disfrutar las cosas Pero pues tenos De que Mijita Acuérdate lo que eres Lo que haces Lo que grabas y así Entonces Ay también Me preguntaron mucho Que si no estuve con Carlita La verdad es que Solo No nos pusimos de acuerdo Neta nos apendejamos bien feo Porque no nos pusimos de acuerdo Una compró para unos parques La otra para otros Diferente día Las dos agarramos un yatecito Pero ella lo agarró un día Y otro Aparte como ella también iba con su familia Y yo iba con la mía Yo si quería que nos juntáramos todos En uno solo Pero como no sé A lo mejor ellos ya eran muchos Porque iba así Parte de su familia también Y así Ay muchas cosas Ya saben Yo todo cuento Y demás El caso que no se pudo Entriamos juntas Un día nada más Y estuvimos juntas Una noche en la alberca Platicando Y así Pero pues aquí Nos vemos en Culiacán Todos los días Entonces muchas gracias Por su apoyo Tanto para ella Como para mí Para mi esposo Etcétera Etcétera Los quiero mucho Tanto para mí Tanto para mí